Acabamos de poner un letrero con mi radio, buscando parejas. Y que se mueva, ¿eh? 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 Que se sepa mover. Que se sepa mover. ¿Y qué más? ¿En qué facultad estamos? En la de administración. En la administración. Ay, no me van a hablar. Ahí va, ¿eh? ¿Beba? No me van a hablar. No me van a llamar. ¿Eh? No, Darío, yo estaría. Es un negocio, ¿eh? Es un negocio, ¿eh? Es un negocio, ¿eh?